Hola, bienvenidos a mi reino Yo soy Bowser Si venís a pelear, preparos para perder Tengo una armada de sirvientes que me adorarán Ya sean Goombas, Koopas, lo que sea, te machacará Soy un rey que suena con mi fuego de estribillo ¿Buscas a tu chica? Pues está en otro castillo No hay otro villano que se pueda Comparar al fulgor de llamaradas que te puedo yo lanzar Yo soy la tri-fuerza del poder Hermente Canto sabe paso para el dios que toda y nula ha conquistado Yo no necesito de artilugios ni de engaños Lo que toque mi maldad ya no podrá ser como el daño Soy prácticamente inmortal, ¿sabes qué digo? Pues que antes de empezar, amigo, estás jodido ¿Quién se cree que me puede libremente enfrentar? Pues le aviso que su tumba ahora mismo empiece a acabar Vaya pequeñín, te noto un poco agitado Ven a mi laboratorio y lo hablamos más calmado ¿Qué tal si te pruebas? Esto es un casco, nada más Para controlar tu mente y tener real control mundial Tengo el doctorado en robots y cachivaches Que te pueden destrozar y partirte en cien mil partes ¿Cuánto querréis que duraríais al lado de Protoman? Venid aquí muchachos, os voy a reprogramar ¿Doctor especializado? Más bien, un principiante Yo tengo una armada entera, tú tenés tuercas ambulantes Puedo convertir en un robot a cualquier ser vivo Preparaos, villanitos, ahora seréis mis esbirros 300 de coeficiente con fuerza y velocidad Yo lo tengo todo, excelencia, es mi cualidad Da igual cuántos de vosotros se me quieran enfrentar Tengo cientos de robots que aún están por estrenar Espera, ser robot significa ser un siervo Estos bípedos estúpidos no están sobre lo cierto Empecemos con las pruebas, seguro que tenéis ansia Pues estas neurotoxinas nos harán ni puta gracia Sois patéticos todos, no de verdad, no os insulto Lo pone en vuestra ficha, es cierto, lo juro Pero no soy tan malvada, alguien quiere algo de tarta Que se ponga en la X y se la doy asegurada Tantos aires, tantos humos, solo son palabrería Asesinad, robad, probad, hacer lo que una mafia haría Soy un líder del Team Rocket, del gimnasio, lo que sea Yo aquí soy el jugador y vosotros, desmuñecas Soy el jefe de toda la mafia criminal Pues mis atañas superan incluso al mismo satán Soy Johan y la figura que todos querríeis ser Con corazón de carbón y sin tiempo que perder